Bienvenidos un día más a Más de Culturismo, hacía siglos que no estábamos aquí, hacía siglos que habíamos dejado el tema de los directos un poquito abandonados pero sinceramente hoy puedo decir que es uno de los días que más ganas tengo porque aparte de que obviamente el invitado como bien sabéis es Raúl Carrasco que sin duda alguna es uno de los mejores culturistas de la historia de España, o sea hablamos de un Mister Olimpia, solo con eso pues ya se dice todo pues este año va a ser también mi preparador, entonces para mí pues es como un plus, aparte de conocer obviamente todas sus experiencias, su trayectoria todo lo que ha ocurrido en esa carrera tan exitosa, al final tocar esa tarima es el sueño de todo culturista y Raúl lo ha hecho en varias ocasiones si no recuerdo mal, en tres ocasiones, o sea que hablamos de algo muy muy serio y pues como os digo también hablar un poquito de la preparación de cara, de cómo vamos a enfocar, qué va a ocurrir este año y todo eso así que javales, me callo un poquito, os doy paso con realmente el protagonista de esta entrevista con el que realmente pues eso tengo, para mí es un pedazo de honor tenerlo aquí y joder pues vamos a ver qué nos cuenta y sobre todo a disfrutarlo ¿vale? así que nada, tenemos al señor como os digo, Raúl Carrasco, bienvenido a esta sección, a este pequeño podcast espero que todo el mundo nos esté escuchando, tú me escuchas bien ¿verdad? yo te escucho perfecto vale, vale, perfecto, pues nada, si quieres, no sé, presentarte a la gente, aunque yo creo que todo el mundo te conoce pero bueno, si te quieres presentar y demás sí, porque bueno, el placer por supuesto es mío y bueno, efectivamente, aunque la gente ya me conoce pero bueno, por formalidad uno siempre se presenta ¿no? bueno, prácticamente soy Raúl Carrasco, ex competidor, ex profesional de la IFBB si es verdad, como me has comentado, que he llevado una larga carrera tanto amateur como profesional porque de amateur llegué a sobrepasar las 100 competiciones como amateur y de profesional en la última entrevista cuando me retiré en Tampa, en Florida que me hicieron la entrevista para muscular de Pelopin me preguntó que cuántas competiciones llevaba y esa era mi competición número 40 profesional, número 40 profesional sí, sí, profesional efectivamente es más, cuando he coincidido con el amigo Milos, Milos Arce nos reímos mucho porque somos dos competidores que siempre estábamos compitiendo nos podíamos permitir, nos gustaba competir y siempre hemos estado compitiendo y al final es como más experiencia se coge pero todo el mundo sabe que detrás de la competición lo que más me ha apasionado siempre ha sido la investigación el emprender, el saber, ¿no? y a día de hoy, bueno, es lo que me dedico profesionalmente no soy un preparador, no soy un preparador no me considero esto querías dejarlo un poco claro, ¿verdad? sí, 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 claro porque fue curioso, fue curioso Jorge cuando anunciaste que yo iba a ser tu preparador claro, yo vio montones de mensajes con gente que se quería preparar y claro, ya lo dejo claro o sea, que se limiten a tener que preguntarme porque no es que me considere un preparador exclusivo sino que tengo muchos campos abiertos con la investigación, con mi marca, con el club, con más entonces el tema preparador competición lo tengo muy, muy, muy limitado y además, Jorge, además, mira todo el mundo sabe estas son cosas que haya dicho mucho yo me he preparado con muchos preparadores con muchísimos, ¿no? con Chris, con Sean Nicole con Gustavo Bader con Dave Palumbo con George Farah con Hany con todo, Jorge y hablamos de todos eminencias sí, sí, sí todos eminencias aparte, cuando salía el preparador de moda venga, lo típico, ¿no? porque a mí me gustaba aprender, ¿no? mi último preparador fue George George Farah, ¿no? que obviamente también aprendí pero al final, con el tiempo con el tiempo te das cuenta de una cosa, ¿no? que todos los grandes preparadores dentro de la profesionalidad, ¿no? y pues mira llevan llevan una media de 90 competidores 100 competidores o sea, cualquier preparador bueno lleva unos 100 competidores yo serví una cosa observé que de todo, ¿eh? hablo de George Farah de muchos claro, yo coincidía muchas veces en campeonatos de la NPC campeonatos amateur que había el día antes de la competición profesional y te encontraba que son preparadores que llevan a muchísimos competidores a nivel amateur que ni siquiera clasifican que no van bien claro, eso te da a pensar y dices bueno ellos también suelen sacar en primicia a sus caballos de carrera pero al final llegué a una conclusión y fue una de las cosas en la que al final llegamos los dos a trabajar juntos y con esto quería enlazar un competidor un caballo de carrera o bueno un competidor en sí lo que necesita es atención ese es el éxito o sea atención 100% ¿vale? y esto es una cosa que observé durante mi carrera deportiva los grandes preparadores siempre se enfocan en sus 5 o 10 competidores ¿vale? llevar a la elite al 100% y al resto un poquito más claro los otros 80 a nivel amateur no sacan una foto si no ganan van fatal y yo me he dado cuenta que yo me encontraba muchos chingales en Estados Unidos que prácticamente Hannity Rambo recuerdo ni estar ni estar con ella al final llegué a la conclusión y después de trabajar con bueno ya sabes que con Milos tengo un acercamiento un acercamiento bastante cercano con él ¿no? y y prácticamente te das cuenta de que es es la la atención o sea el que le quieras aportar al competidor esa es la clave del éxito porque al final a nivel preparación porque no hay nada nuevo los cojones del atleta ¿vale? lo que haya que apurar lo que haya que restringir y y la atención del preparador estar ahí analizar es decir vamos a competir venga hacemos una videollamada una llamada vamos a analizar vamos a analizar donde es el campeonato los huestes que van que hay después terminamos de competir analizamos que ha pasado porque muchas veces claro no siempre no siempre el éxito viene de ganar un campeonato es decir por ejemplo mi objetivo contigo es sacarte mejor que nunca sacarte mejor que nunca ya la competición es muy subjetiva depende de muchos factores ¿vale? y hay que estar ahí constantemente pero salir mejor que nunca esa es la clave del éxito y ese y ese es el progreso hablamos ¿no? de que al final la preparación es muy parecida para todo el mundo lo único que hay la diferencia está en cómo reacciona tu cuerpo el saber preparador hacer una cosa u otra y para saber cómo reacciona tu cuerpo y analizarlo como tú dices tiene que estar atento y tiene que ser una atención primaria yo mira yo destacaba profesionales por llevar una definición extrema extrema ¿no? y aparte el juez Steve Winberger me decía que yo era digamos la insignia de la categoría ¿no? o sea yo era siempre el que iba más duro y más seco ¿no? bueno yo y otro otro año con el con el fallecido John Middles ¿no? que él me decía que bueno John Middles se quejaba mucho de que en el culturismo a día de hoy pues no había esa calidad esa dureza ¿no? que en los años 80 y 90 esto es una pregunta esto es una pregunta que te quiero hacer más adelante justo esto vale pues claro yo prácticamente yo me preparaba yo mismo con la ayuda de otros preparadores por eso enlazaba ese matiz que te quería hacer de que los grandes preparadores llevan muchos competidores pero al final son 10 a los que echan cuenta y los demás no echan cuenta yo al final decidí prepararme solo el último yo te digo fue George Farah en la última competición no pudo ir no pudo asistir porque tenía un familiar malo así son todos pero si estuviese Ky Green seguramente hubiese estado ¿vale? así son todos los preparadores entonces al final yo era el mejor y el más duro y el más seco cuando yo me preparaba porque yo le echaba cojones y yo me analizaba a mí mismo minuto a minuto día a día ¿vale? y no hay más y al final la atención que un competidor necesita ¿vale? también fue en tus últimos años ¿no? de competición supongo que cuando te llevaste el suelo o también al principio sí, sí, sí no, no, no al final es que después de 140 competiciones también yo supongo que tú deberías conocer al 100% lo que ocurría con todo ¿no? te veías cualquier cosita a mejorar y sabías por qué era ¿no? supongo que sí 140 competiciones tiene que ser un espectáculo yo que llevo 5 y ya me creo aquí algo imagínate 140 ¿no? sí, sí claro la experiencia con 140 competiciones imagínate y al final te digo ¿eh? porque yo quizás los primeros años de mi carrera bueno un preparador que te guíe que te haga aprender que te haga el saber entender un poco ¿no? que valga de algo también tu carrera deportiva no simplemente voy a hacer lo que el preparador me diga sino aprender y enriquecerte de conocimiento porque al final llegará un momento que la competición termine y si quieres seguir teniendo un contacto con este deporte tan bonito quizás preparando a gente quizás transmitiendo formación como hago yo pues tienes que ir enriqueciéndote ¿vale? un poco del porqué de las cosas de las cosas que haces pero yo al final de mi carrera yo me di cuenta de que yo hice muchos ingresos de dinero que no tenía que verlo eso porque al final yo tomaba decisiones ya no confiaba al 100% no plenamente en lo que te decía pero insisto Jorge no es que ya no confiaba es que para que un preparador tenga una decisión la última semana el último día tiene que estar totalmente conectado con el competidor como si fuese el propio preparador el que está compitiendo o sea que se sepa yo me tengo que saber de memoria tu preparación yo no puedo llevar a 100 personas y decir bueno pero este este chico que lo que hacía no me acuerdo voy a ver lo que le puse vale entonces eso al final es una de las claves del éxito entre la disciplina la constancia la clave del preparador es esa prácticamente que esté ahí contigo al 100% cosa que es imposible si llevas a tanta gente entonces esto es lo que quería un poco resumir un poco de mi de mi del tema preparador ahora conmigo mismo que no me considero un preparador ni quiero coger más gente ni lo hago por dinero ni nada ayudas a quien te apetece que tú dices lo cercano y a quien realmente tú quieres te apetece a mí hay gente que me ha preguntado bueno tío aquí no te crea presión preparar a un atleta de alto nivel como mejor te digo a mí no me crea presión porque tengo claro lo que voy a hacer y lo que vamos a conseguir punto es que ni pierdo ni gano nada a ver y perder menos perder si tuviese un poco la incertidumbre de decir qué va a pasar no sé pero yo tengo muy claro por dónde pisa en 140 competiciones a mí nadie me va a enseñar qué diurético qué tengo que meter qué no tengo que meter cuánta voy a tomar y cuántas sal voy a quitar y hay que poner como un ejemplo a mí nadie me va a enseñar de eso nada está claro está claro para mí yo ya te lo dije yo ya te lo dije a mí me parece esto lo que tú dices es dar un hueco a alguien que no tienes por qué hacerlo y que no te va a repercutir en nada entonces ya te dije que para mí me siento muy muy agradecido pero realmente no lo digo por decir no lo digo yo tampoco tengo que rendir cuentas a nadie no tengo que dar bien con nadie tengo todo hecho y ya pues seguir adelante con mi carrera y ya está no tengo que dar por qué bailarte las aguas ni nada yo simplemente te dije que me sentía muy muy agradecido por la oportunidad porque simplemente joder yo ya sé que tú no llevabas a nadie yo sí que lo sabía entonces me sorprendió muchísimo y nada tomando un poquito lo que has dicho porque a mí también me sorprende y eso que yo no lo he vivido yo ese culturismo no lo he vivido pues bueno yo puedo ver he visto vídeos obviamente de toda esa época al final son los más míticos siempre se recuerda las antiguas generaciones como que siempre son más míticas supongo que la siguiente generación pues recordará Phil Heath Kyrie lo recordarán como unos mitos pero claro nosotros hemos vivido la generación Dorian Ronnie Coleman Flex Wheeler toda esta gente yo te quería preguntar porque claro tú aparte de ser competidor y que has competido junto a ellos eso me parece una puta locura el poder decir eso cuál crees que es porque yo realmente veo la diferencia en los físicos o sea esa dureza esa condición tan extrema es muy muy complicado de ver actualmente en tarima no sé si es porque había unas cámaras distintas que ahora no hay pero yo porque yo no las he visto en persona yo en persona no he visto ningún físico obviamente yo cuando pues esa gente competía yo no sabía ni lo que era una pesa yo tenía 10 años por lo menos entonces es tan real ese cambio de look sobre todo de look porque así como masa muscular todo si llegas ahí arriba eres una bestia eres un bicho y es impresionante esa redondez muscular esas inserciones esas panzas o sea son increíbles pero esa condición y esa dureza desde fuera se ve entonces ¿por qué? porque tío me cuesta mucho de creer que un digamos por poner el mejor que un Big Ramy no tenga cojones a hacer dieta o sea me cuesta mucho de creer que alguien de ese nivel diga no no yo no hago dieta entonces yo sí que creo que sufren obviamente yo sí que creo que sufren igual que sufríais antes pero ¿cuál es el diferencial? ¿cuál es el marcador más que tú consideras que es decir esto es el cambio esto es por el motivo a lo mejor no es pero en tu opinión sí 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 no y aparte bueno estoy totalmente de acuerdo contigo y fíjate que John Midos que ya en un campeonato en Chicago me comentó lo de tú y yo somos los dos únicos guerreros que habíamos compitiendo porque eran los dos que llevábamos calidad dureza y él mismo alzó la voz una vez alzó la voz en redes sociales haciendo un escrito quejándose de esto ¿de dónde están esos cuerpos esos cuerpos míticos ultraduros con separación con esos cortes efectivamente Jorge eso ya no lo hay no lo hay pero yo creo que son muchas razones primero primero la federación yo siempre quiero pensar que es por salud que es por por no exprimir tanto al cuerpo al cuerpo yo siempre quiero pensar que es por eso porque en mi cabeza no me cabe el que no sea por dieta no soporto esa idea de decir no hacen dieta es imposible pues Jorge fíjate en esto no voy a estar de acuerdo contigo ¿en serio? hostia totalmente y para eso estamos haciendo el directo es que me parece lo que vas a decir a mi me va a soltar la cabeza porque para mi es impensable que alguien a ese nivel no sea capaz de hacerlo porque es algo que puede hacer el cerrar la boca lo puede hacer todo el mundo todo el mundo puede sufrir eso es así pero Jorge se dice muy pronto o sea no todo el mundo tiene el mismo sacrificio ese sacrificio de límite mira si alguien ha podido hablar con Dorian con Dorian James que si es verdad que era uno de los más míticos culturistas con más dureza y más calidad yo sí coincido varias veces con él muchos españoles hemos coincidido con él seminarios y Dorian las últimas semanas bueno uno de sus libros lo dice como tiene la anécdota ¿no? de que cada vez que vas a no, no, no es prácticamente claro un tío un tío como él a 150 gramos de carbohidratos netos o un Ronnie Coleman que consumía 150 gramos de carbohidratos prácticamente no, no claro llega un momento en el que vas arrastrando los pies como Dorian decía no, es que no quería ni que me preguntase de cómo me encontraba es decir el pestañear me costaba entonces a día de hoy hay un o sea sí que piensas que es eso para ti es el motivo y Jorge porque lo he comprobado a eso voy porque yo sé que tú estás mucho más cerca de ellos que lo que yo voy a estar en toda mi vida entonces por eso tenía esta curiosidad de decir tío seguro que Raúl lo sabe o si lo sabe está muy cerca de saberlo sí, sí además mira la última vez que coincidimos con Milos ¿no? varias anécdotas ¿no? de que Milos siempre está con el móvil siempre si no está en Instagram el tío responde a todos los mensajes de Instagram el tío es un fenómeno pero también está con sus competidores ¿no? entonces en presente ¿no? competidores que iba a llevar a competir no voy a decir sus nombres por respeto ya lo sabemos pues al final te encuentras un Milos hasta los cojones ¿por qué? porque no cumplen dieta porque no comen lo que tocan claro y tú al igual que yo Jorge piensas pero bueno como una persona al nivel que está puede ser así es que es eso ya está es así es que al final para estar ahí para aguantar esa dieta estricta para ser como Ronnie Coleman llegaba a hacer tres horas de cardio comiendo 100 gramos de carbohidratos netos hace falta echarle dos cojones ¿vale? y aunque parezca increíble aunque parezca difícil de entender hay mucha gente que no hay muchos culturistas que no se lo echan mira hay un gran te pongo un ejemplo real hay un gran culturista que ahora cuando va a dar que hablar que creo que se llama Mustafa Hassan sí sale ahora ¿no? en el Puerto Rico sale ahora y era un culturista efectivamente en Puerto Rico este domingo sale era un culturista que estaba obsesionado con el tamaño obsesionado ¿qué pasa? y nunca sale con condición nunca claro no sale con condición porque están obsesionados con el tamaño ahora el preparador que le ha cogido lo tiene a dos comidas hidratos de 125 gramos cocidos cocidos o sea dos sí sí dos comidas o sea 250 gramos un tío de ciento y pico 60 gramos netos de hidratos claro ahora 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 es cuando se está preparando ahora cuando tiene veraz y ahora ha subido el vídeo a Instagram justo hace dos días de la condición que se le veía mucho mejor impresionante no tiene nada que ver nada que ver totalmente yo es que sigo mucho a ese atleta a mí siempre me ha gustado sigo sí 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 entonces se va viendo se va viendo la diferencia oye hay excepciones habrá cuerpos metabolismo súper súper rápidos ¿no? pero que en el contexto normal falta dieta es que obviamente yo siempre voy a fiar obviamente de ti porque si te lo ha dicho milos en palabra que más que más que eso para saberlo pero tío me parece es algo que en mi cabeza no puedo entender cómo si porque si es genético me refiero hay gente que ha nacido con unas decisiones malas con una estructura mala con X músculo rezagado y no lo va a poder mejorar o va a ser muy difícil pero el hecho de no comer eso es estar al alcance de todo el mundo o sea yo por ejemplo soy Big Rami no entiendo cómo no voy a sufrir para ser una leyenda en el culturismo porque él yo por ejemplo no puedo ser una leyenda por mi genética por mi naturaleza por mi físico jamás ser una leyenda pero alguien de esa capacidad que simplemente por el hecho de no comer vaya a ser un icono en el culturismo me explota la cabeza o sea me parece brutal bueno que tú no vayas a ser una leyenda ahí bueno respeto respeto tu humildad porque yo también lo decía pero pero tienes una condición de líneas que son tuyas que has nacido con ellas y eso simplemente hay que trabajar eso eso por ahí y con Big y de Big Rami pues que estoy totalmente de acuerdo contigo se obsesionan con el se obsesionan con el tamaño yo es que siempre siempre he pensado que que esta claro en mi ignorancia totalmente siempre he pensado que esta este cambio de look siempre ha sido por las cargas por esa última fase de Pickwick que no apostaban por un rayado completo o por una desatación completa sino que siempre 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 se apostaba por carga 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 musculo plenitud lleno redondo 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 y al final todos se pasan y salen con un poquito de agua entre músculo y piel yo siempre he pensado que era eso siempre 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 bueno la puesta a punto tiene que ver pero mira para ser una buena una buena puesta a punto profesional la piel tiene que estar ultra fina mira Jorge yo en España en el año 2007 2008 2009 la época dorada del culturismo español cuando en un open nacional habíamos 30 40 personas vale que fue cuando yo me realcé y empecé a ganar los títulos más importantes de este país yo destacaba por la ultra definición que llevaba yo no llevaba piel y yo prácticamente pues llevaba una dieta súper 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 estricta vale de ir al gimnasio y decir joven uff es que no sé si voy a poder entrenar es que no tiro más es que no lo sé y eso es lo que había en el culturismo hoy a día de hoy hay una sesión con el tamaño con el catabolismo entonces a día de hoy no se hace dieta aunque estamos viendo la cosa mira lo comentamos al principio nosotros en privado y a mí me hicieron la pregunta oye Raúl Facebook ha dicho en redes que llegaba a comer mil pocas calorías digo claro me lo creo me lo creo para llevar esa calidad esa piel esa separación muscular pues claro que tiene que ser y al final porque mira si analizas cualquier preparación cualquiera de John Mido de Milos al final al final quieren correr demasiado es decir al final todos acaban de hacer hidratos hacer hidratos hablamos de una cantidad ya de venido del peso pero al final todos acaban de hacer hidratos yo una de las cosas que pensé y es que mira a mí me gusta empezar a pisar el acelerador pronto no al final lo estoy viendo ya claro al final sí 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 totalmente vamos a apretar a fondo eso de empezar a comer arroz y poco a poco para nada pero si al final cuando llegue al final las últimas semanas antes de competir te van a entrar las prisas y te van a subir el cardio y se van a necesitar hidratos tenemos que estar terminados muchísimo antes con una definición ultra dura y aparte que esto supongo que será también para el atleta yo en mi caso llevo muy pocas preparaciones ya te digo llevo 5 competiciones que es ridículo en comparación con las tuyas yo siempre he llegado super 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 fatigado al final de temporada justo por eso porque en realidad hasta la última competición no estaba acabado al 100% y efectivamente fue lo que te pasó desde mi opinión en la última competición es más y yo te lo he dicho a veces yo te observé la primera vez oye con respeto a todos los preparadores es una opinión totalmente desde el punto de vista deportivo y constructivo un competidor profesional no se puede permitir salir a probar es decir salir a probar tú no saliste a probar pero no estará acabado es decir yo cuando me preparé para mi primera competición profesional iba a mostrar el mejor Raúl de la historia o sea dentro de mis limitaciones ¿vale? ganes o no ganes vale pero que la gente diga hostias vaya cambio en separación muscular en calidad en todo ¿vale? y eso a nivel profesional no se puede no se puede fallar yo bueno desde el año pasado lo tengo lo tengo super claro pero super super claro con todo juez que hablo siempre siempre incluso aquí en España las competiciones que he ido al final los jueces son los mismos que las que puntúan para los pros para todo siempre 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 es condición 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 no les importa absolutamente nada o sea es el único parámetro que realmente se valora en el culturismo al menos actual y bueno supongo que antes mucho más es la condición todos buscan lo mismo todos buscan lo mismo piel granítica piel granítica una separación terrible o sea una sequedad brutal una sequedad brutal sí sí bueno en classic totalmente totalmente yo pienso que classic es la categoría del futuro eso lo tengo yo muy claro los pocos competidores que llevo a nivel familiar aquí cercanos se van a pasar a classic porque bueno a nivel a nivel en general en todo es positivismo en todo o sea el culturismo al final no creo que se extinga totalmente pero va a pasar algo como el culturismo femenino que va a ser algo algo mínimo algo más puntual claro que incluso a ver no tanto pero que también es que hablamos de físicos muy muy extremos ir a ir a open pesar 120 kilos en tarima no está al alcance de todo el mundo y el classic es muchísimo más asequible y no deja de ser un cuerpo muy musculado me parece que vi el otro día un dato que molaba que flipas y era como con la altura de Arnold me parece que Arnold podría haber competido en classic o al menos se quedaba en 2-3 kilos quizá a lo mejor se iba 2-3 kilos sí 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 es nada 2-3 kilos es una descarga y ya está o sea no es nada entonces a mí la categoría me parece increíble y pienso que yo pienso igual que tú pienso que va a ser el futuro del culturismo por lo atractivo que es de cara a lo visual y más asequible de cara al competidor al riesgo que asume al trabajo que necesita a todo el pack completo pero sí que creo que open no va a dejar de ser el estandarte para mí open va a ser el culturismo para mí solo es open lo demás es pseudo pseudo culturismo pseudo muscular pseudo lo que quieras pero open yo no jamás desaparecerá porque joder el culturismo es un tío enorme en tarima que dé miedo que dé miedo sí 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 puro miedo y a día de hoy pues en las preparaciones hay muchísimo riesgo en el tema farmacología un riesgo que bueno ya estamos viendo la de vidas que se están que se están pagando y por mucho que diga mira que si no que si esto no que puede ser de otra cosa es química todo al final un atleta de 120 130 kilos está predispuesto a las cantidades que consume a que tenga un ictus un infarto mira cuando vino Birrami a España que vino a ser la selección de la selección aquí al campeonato de Emilio a mí me dijeron de primera mano lo que lo que traía lo que traía encima y y lo que se tenía que poner y yo ya ahí me había retirado y dije joder como me alegro haberme retirado porque llegar a eso llegar a eso que no 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 para nada conectando un poquito piensas que realmente todo lo que está ocurriendo estos años es a ver ya de por sí en muchos deportes fallecen sí sí y no se preocupa pero como ves el culturismo pues siempre suena más porque está el aspecto de la química muy presente entonces tú crees que es más por química como tal o sobre todo por diuresis y por abuso de diuréticos según según mi análisis y en esto claro en esto hay muchas excepciones es decir cualquiera que no esté oyendo pues puede puede estar totalmente tener una opinión totalmente diferente a la mía es decir pues no pues no que coño dice Raúl pues puede morir de cualquier cosa bueno antiguamente sí había muertes por diuréticos pero al final mira yo que estoy ahí un poco bien metido y al final tengo la oreja bien puesta las últimas muertes más conocidas aquí y afuera son primero típica típica típico infarto por típico infarto cerebral o pulmonar lo que es una lo que es una embolia por consumo por tener muchísimo tiempo el hematocrito alto y crear crear coágulos que al final puede acabar con un infarto es una muerte principal en el culturista el hematocrito es anabolizante puro y duro nada de diurético y después con el tema diurético otras muertes han tenido que ver con George Peterson quizá ¿no? ¿cómo? George Davul George Peterson quizá sí John Meadows este chaval también que iba a competir en 212 ¿no? sí el que era negrito de Nueva York efectivamente fueron todos infartos el de John fue una embolia pulmonar bueno al final es que el coágulo de sangre o te tapona una arteria en el cerebro o te tapona una arteria en el pulmón pero al final te acaba fulminando y matando al momento y obviamente todos sabemos que un atleta que tenga un peso alto y tenga un descontrol del hematocrito porque es imposible tener un control de la hemoglobina del hematocrito consumiendo esteroides pues al cabo de los años te puede dar ese problema mira esto también tenía una pregunta muy puesta que te quería hacer sí o sí antes había obviamente mucha más ignorancia mucho más desconocimiento al fin y al cabo esto no deja de ser un mundo relativamente nuevo y poco a poco se va estudiando pues como reacción al cuerpo tema dosis que ocurre si esto esto ¿tú crees que se hacen más locuras antes con ese desconocimiento o más locuras en el culturismo actual en todo en todo en general mira antes se era más extremo en la puesta a punto en la puesta a punto iban al borde del diurético y el agua aquí teníamos a Mohamed Benaziza cuando pasó bueno yo era muy pequeño y era otra de las causas de muerte que se han dado en el culturismo es por una elevación de potasio un fallo renal es que al final todo está relacionado es decir el sistema cardíaco con el renal con el potasio con los diuréticos al final todo está relacionado entonces antiguamente si por conseguir esa condición extremista pues se abusaba mucho del diurético ¿vale? que quizás puede ser una de las hipótesis por la cual se dio un paso atrás en ese en ese en ese tema ¿no? de quizás hoy que no vayan con tanta condición yo sigo creyendo que sigue siendo falta falta de dieta totalmente porque si es verdad que antiguamente la condición era súper extremista no no era Petra era Petra yo he visto vídeos yo en persona no he visto a nadie como te digo pero he visto vídeos que es que tenían piel de lagarto pero real que decías es que eso está pegado 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 impresionante era una locura sí sí totalmente llegas al punto como como con una piel así llegas al momento llegas la puesta a punto y es que no tienes ni que rebugir el agua no tienes que hacer nada no tienes que hacer nada y tocando mira yo estoy mira yo para mí mi maestro en todo y lo sigue siendo amigo y maestro es Milos Milos y siempre cuando estamos juntos siempre compartimos muchas cosas porque Milos también pregunta Milos claro porque es una persona que siempre se está actualizando con todo es curiosa sí 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 totalmente a mí me conoce desde hace muchos años al final Milos lo tiene muy claro o sea cuando una piel está ultra ultra fina ultra fina simplemente tocando tocando espironastorona un poquito agarrador de potasio es suficiente para pegar la piel al máximo y no perder ni un gramo de masa muscular ahora cuando el atleta no está tiene que empezar a tomar diafida furosemida y al final sí tienes definición pero a costa de perder peso peso vacío efectivamente pero cuando la piel está ultra fina incluso se hace la carga de creatina la semana antes la piel va a estar ultra fina totalmente que bueno para mí tengo más apuntadas sobre eso pero bueno te pregunto también por ti porque me hacía acabo tu carrera como has dicho 140 competiciones cuál es la convicción que con más cariño tienes y la peor la que digas esta la quiero borrar porque ha sido una puta mierda pasó todo mal estuve estuve no sé lo que sea me ha salido algo algún imprevisto o lo que fuese la mejor y la peor que tú recuerdes pues mira Jorge la peor la peor es fácil pero voy a empezar por las dos mejores ¿no? las dos mejores sí cuando gané el campeonato de España absoluto y gané el carnet profesional que ahí bueno como es lógico ¿no? en nuestro deporte hay mucha crítica yo cogí el carnet profesional no para competir en profesional en la semana siguiente lo que ocurre es que cuando yo empecé cuando yo me hice profesional mejor dicho ya empezaba la categoría 202 y de ahí te paraste a 212 ¿verdad? de ahí me pasé a 212 porque a mí yo no podía dar un peso de 91 y pico ¿vale? es que no podía lo pasaba súper súper mal pero bueno quería dejar ese matiz y después yo creo que mi mejor competición profesional que fue en el punto más alto de mi carrera cuando mejor estaba y también fue un punto de inflexión porque fue también mi caída por el tema de la lesión del lumbar de la espalda y fue en el en el Toronto Pro creo del 2013 ¿2013? ahí ya fuiste la olimpia ¿verdad? 2013 efectivamente efectivamente aparte hice una hice una coreografía espectacular que salió al día siguiente en flex online en alta en alta definición ahí fue cuando conocí a George a George Farah que vino atrás del escenario y me dijo este campeonato es tuyo espectacular este campeonato después es verdad yo quedé segundo después es verdad que a la semana siguiente me escribió me escribió Samuel Haddad me escribió un mensaje flex diciéndome que ese campeonato era tuyo pero bueno ya está yo segundo no está mal también te digo en un pro show sí sí aparte una categoría de 33 atletas es decir Mark Dugal quedó tercero había competidores bastante bastante nivel ¿no? y a partir de ahí a partir de ahí ya la lesión de la espalda me empezó a dar por culo ya me pinzó la pierna en la pierna derecha y mira es algo parecido a lo que le pasó a Ronnie Coleman pero Ronnie Coleman ha sido demasiado dramático lo mío ha sido una puntadita pero ya no no me permitió ya se me pinzó en el menudo derecho estuve compitiendo y Jorge mis peores competiciones aunque parezca increíble ¿vale? porque llegué arrastrándome y esto es un tema muy común en el que al día de hoy se puede ver tanto a nivel amateur como en profesionales culturistas que se ven arrastrando y no ven el momento de su retirada fueron los Olimpias Jorge los Olimpias tienes tienes un mal recuerdo de esa tarifa claro tengo un mal recuerdo porque fíjate 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 que es el campeonato insignia donde vas vas a afrontar vas a captar toda la atención del mundo aunque el que me siga a mí lo sabe ¿vale? sí, pero ya pisar ahí arriba pero captar toda la atención del mundo de todo el público en mi peor estado físico claro a mí me hubiese gustado ir a competir en Olimpia en mi momento en tu auge salir con ese físico de 98 kilos ultra duro como los campeonatos que hacían Toronto muchos segundos puestos que hice y salí ahí pero claro a ver una lesión ya me fui arrastrando Jorge me fui arrastrando con la lesión pero bueno pero siempre digo que además siempre he dicho cuando he dicho el que pueda que empate me refiero me refiero a mi carrera deportiva ya me gustaría mi carrera deportiva yo hice yo hice lo que quería llegué donde quería y quizás pasé mis expectativas y a día de hoy que sigo con mi carrera deportiva pero no competitiva sigo haciendo lo que quiero comiendo de esto y disfrutando de esto o sea que la carrera ¿tú crees que deberías haberte ido de la tarima antes? algunos años antes o no sí 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 o descansar Jorge o descansar o descansar y mira que Flex Lewis lo hizo ya lo hizo cuando estaba ganando los Olimpias se pegó un descanso de un año bueno Flex Lewis si es verdad para ser padre hizo padre sí bueno pero Flex Lewis también tuvo un tema de salud un tema de salud jodido que lo apartó bueno jodido no era algo benigno era benigno pero lo apartó y yo mi opinión creo que estar retirada también tiene que ver algo con eso ¿vale? y aunque sea aunque sea algo benigno ya viendo a Flex con su familia sus hijos este año este año también ha sido duro yo creo que también desde el punto culturista extremo con una edad porque Flex Lewis ya tiene una edad es decir hostias de verdad me vale la pena teniendo la cara que tengo la familia que tengo ya tengo mi vida hecha la trayectoria más que hecha porque Flex Lewis es ¿qué lleva? lleva seis ¿no? seis veces Mistro Olimpia o sí yo me pierdo con eso creo que seis soy muy malo creo que seis o sea siendo ya seis veces Mistro Olimpia ¿qué te vale la pena el volver a Open sobre todo porque iría a volver a Open y jugarse yo sabía que no volvía yo sabía que no volvía yo debuté con Flex Lewis yo sí que pensaba que volvía porque lo estaba viendo con un físico extraordinario pero muy bonito bueno Flex Lewis es una locura pero mira Jorge Flex Lewis arrastraba problemas ya arrastraba problemas en los últimos Olimpias arrastraba problemas ¿no? que te lo podría decir en privado y por respeto a él no voy a decir nada no lo digas y porque yo tampoco quiero crear ni darme la velada ¿no? porque yo empecé compitiendo con Flex Lewis he tenido muy buenos momentos con Flex Lewis en los Backstay hemos coincidido en las comidas después de las competiciones es un tío de putísima madre que podemos hablar como tú y yo estamos hablando ahora he hablado de todo y en sus últimas competiciones ya tenía tenía problemas problemas digestivos problemas de salud digestivos oye que no era nada grave pero que yo estaba seguro que no le iba a permitir y que y que si es cierto que si es problema digestivo si quieres ser culturista open lo vas a tener muy complicado porque el digestivo es lo que marca el fin de una carrera culturista de ese nivel de ese tamaño claro es más fíjate recuerdo que cuando ya tuvo el problema digestivo o sea él se dio cuenta del problema o según él nos contó eso en un en un bagestate creo que fue en el de olimpia en el que él se dio cuenta porque no tenía apetito o sea no le entraba la comida no entraba algo pasaba y su preparador Neil Hill por lo visto en la época de volumen pues no tenía base de grasa vale o sea aumentaba las calorías bases de grasa de crema de maní de aceite de oliva de aguacate porque no era capaz de comer tanta proteína era muy calórico por las calorías que tenía entonces claro en las últimas pruebas ya pues tuvo tuvo un problema de salud que fue operado vale tuvo una operación invasiva pero lo tuvieron lo tuvieron que cooperar y yo ya en el punto de tesitura que él está con familia y hijos ya la cosa cambia porque mira Jorge aquí hay dos cosas o sea tú por ejemplo por ponerte de ejemplo tú tienes tu carrera deportiva ahora mismo tú tienes que centrarme en tu carrera deportiva y analizar tu carrera deportiva ahora mismo estás en un extremo que la vida la analizas muy poco tus negocios el saber invertir vale pero el 90% es tu carrera deportiva llega un momento en el que vas llegando al final y ya tienes que analizar tu carrera deportiva y tu vida vale y eso te va a pasar tarde o temprano porque todo atleta tiene su retirada vale y todo atleta tiene su pico su pico de subida y todo atleta tiene su bajada y hay que estar preparado y saber cuando eso va a venir pero todo atleta es más cuando uno ya está como digo yo a nivel de Mr. Olimpia ese es su fin ya no hay más ya no hay más ahí aguantas 4, 5, 6 un Dester ya son una excepción y porque Dester Dester es de los atletas que se preparaba con muy poquita farmacología era un tío que se mantenía muy bien tampoco era un tío que llegó a unos años en el que progresaban tamaño es decir salía con más calidad mantuvo su físico durante el año pero tampoco había grandes mejoras de tamaño muscular ni nada simplemente salía una condición y con su genética que era redondo era asimétrico era perfecto pero al final Jorge hay que ser inteligente a mí siempre me han dicho a día de hoy todavía voy por los campeonatos y me dicen esto es el atleta más inteligente que ha habido has hecho lo que querías hacer te has retirado cuando tenías que retirar y ahora haces lo que quieres y te gusta pero es que la vida hay que analizarla y una carrera deportiva hay que analizarla y no esperar a chocarte y tener que arrastrarte oye que al final te puedes arrastrar el último año hasta que te des cuenta pero sin darte cuenta y arrastrarte por las competiciones eso no puede pasar entonces ahora tienes que poner el 200% tu carrera deportiva conseguir ese sueño y como decimos aquí en Sevilla cortar el rabo las dos orejas y retirarte antes de que te coja el toro esto es así no totalmente también yo creo que prioridades y gestión de riesgos que llega a un punto en el que la gestión de riesgo ya cambia y bueno pues tus prioridades cambian está claro está claro totalmente te quería preguntar alguna anécdota así que digas chula por ejemplo en un backstage ya sea en el Olimpia o aquí en España alguna anécdota que digas esta la recuerdo con mucho cariño o algo no sé por ejemplo hablar con Flex Lewis en el backstage de la Olimpia es que te puedo date cuenta podemos estar aquí cinco años hablando de esto claro es que a ver una anécdota especial graciosa no pero te voy a contar algo ¿vale? y puede ser otro otro tema yo viví una carrera profesional que dudo que alguien la pueda vivir ya ¿vale? antes de Estados Unidos aparecían cinco ocho diez nuevos profesionales pero del resto del mundo de Europa y de otros sitios no no venía nadie o venía uno cuando yo llegué era el el esperado claro era el esperado era el esperado entonces me encontraba con todos claro para mí yo estaba flipándolo pero a la vez me esperaba ¿no? recuerdo la primera vez que me encontré a Steve Kuklo y a Jay Carler y no sé no sé si fue pidiendo una foto o algo me llamaron por mi nombre me llamaron por mi nombre Raúl y yo me quedé o sea para mí fue algo impresionante no se me olvidará ah mira recuerdo ya está en el New York Pro el New York Pro eh abrían el el teatro lo abrían para que los competidores fuesen pasando ¿no? entonces yo entré entonces sin traductor era al principio de mi carrera deportiva y yo el inglés nulo ¿no? y aparte los nervios que llevaba ¿no? y yo entré solo sin traductor porque no lo dejaban pasar y y allí en el escenario pues estaba los grandes ¿no? estaba Kuklo Jay Carler y claro y me estaban llamando y yo no me enteraba entonces me llamaron y me dijeron Raúl, Raúl tira para ahí que te llaman ¿no? claro y al final ¿qué pasa? que eres un atleta esperado ¿no? entonces te sientes ese cariño sientes de decir coño que me reconocen que estoy aquí claro a día de hoy aparecen cada año 100 atletas profesionales entonces claro entonces por eso yo viví una época muy muy bonita también en tu época los carnes profesionales no se repartían como se reparten ahora no 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 está claro había muy poquito yo pienso claro mira yo estoy yo estoy de acuerdo en que quizás a nivel de promotores y demás para que esta empresa crezca tiene que haber más profesionales pero yo creo que los carnes son demasiados deben de acortarlo un poquito pues pero bueno sin salirnos de la pregunta Jorge claro yo mi época competitiva fue con Fleth Lewis José Raymond Dave Henry Seth Feroz Mark Dugal es decir todas las grandes élite 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 es una puta locura entonces yo he compartido backstage comidas momentos risas lluvias corriendo o sea yo lo he compartido con todos ellos entonces eso es una experiencia que a mí no se me olvidará o sea eso cada vez que competir era una anécdota yo cada vez que iba a competir y me veía porque claro te encuentras campeonatos de todo tipo los hay muy lujosos y lo mismo en recuerdo una competición aquí de las primeras que se hacían en Europa que Fleth Lewis venía invitado creo que era Praga estábamos en un colideportivo en el típico cuarto de de los jugadores y estábamos en sillas de plástico con los pies arriba en alrededor o sea en como si estuviésemos sí como si fuésemos un patio de marías y todos todos hablando y hablábamos de todo hablábamos de farmacogía de química hablábamos de todo criticábamos nos reíamos y eso nunca se me olvidará pero yo creo que eso a día de hoy lo dudo lo dudo que otro culturista lo pueda vivir con Eduardo Correa con Eduardo Correa he estado yo en el backstage sentado en el suelo al lado y porque Eduardo Correa así con el brasileño se le entiende algo y hemos estado hablando de todo de todo es un tío que le gusta el conocimiento del entrenamiento de todo es un tío súper abierto y todas esas anécdotas es lo que yo fíjate me llevo más de mi carrera deportiva haber conocido a todos estos portentos y haber compartido momentos yo repito en mi humilde carrera en comparación con la tuya yo lo que más recuerdo sin duda alguna son los momentos en el backstage más que en la tarima porque al final yo o por lo menos a mí me pasa que yo al final la tarima prácticamente ni la recuerdo estás ahí pasa como un suspiro te acuerdas de algunas cositas pero por ejemplo yo coreografías y demás no recuerdo prácticamente ninguna muy poquitas muy pocos momentos porque estás con los nervios estás tan centrado en lo tuyo estás que todo salga bien sin embargo en el backstage yo me acuerdo de absolutamente todo y yo que te digo que llevo muy poquitas cinco competiciones lo que más disfruto son los momentos en el backstage con la gente y a mí me sorprendió muchísimo este año que en Estados Unidos me tratasen tan tan bien fue una acogida terrible o sea fue fue algo muy muy bonito fue algo muy bonito es decir no era uno más eran todos estadounidenses prácticamente eran 80% estadounidense y eran tío muy muy familiar yo me lo pasé increíble bueno si es verdad y bueno y aquí también se intenta hoy intentamos imitar a los shows pro liga de Estados Unidos y yo eso si te lo puedo decir de las 40 competiciones o sea daba gusto como te recibían con una sonrisa problema aquí no existe un problema todo problema tiene una solución entonces te sientes súper arropado y en España igual yo en España también me he sentido muy bien sí 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 es más como te digo bueno Emilio fue el pionero el que gracias a él tenemos la NPC bueno yo coincidí en mis últimos años de competición cuando cuando él estaba allí cuando empezó ¿no? cuando empezó a ver todo a decir esto lo tengo que traer yo a España ¿no? y yo creo que se puede palpar aquí también cuando llegan y puedes hablar con los jueces y te dan ese cariño o sea eso se nota aquí nos falta para los campeonatos más internacionales el inglés el inglés nos falta mucho porque la comunicación es muy complicada yo he estado bueno el otro día estuve aquí en Alicante en la competición e incluso tuve que hacer de traductor con la gente de la tarima porque había gente francesa y eran iraníes me parece que eran no me acuerdo muy bien pero eran del este y dije hostias pobrez porque ya que están en otro país nos falta un poquito más de comunicación pero es increíble pero bueno eso son son cosas que siempre se pueden pulir siempre se pueden pulir y siempre se pueden mejorar porque Jorge ¿cuánto tiempo lleva la Proliga en España? no, no, nada 5 años 6 años y te digo España se está convirtiendo en puntero en culturismo en cuanto a competiciones y en cuanto a competidores las dos totalmente cosas muy fuertes de aquí y sobre todo competiciones porque lo que está haciendo Emilio está siendo una puta locura o sea los shows que hacen Emilio que el año pasado también creo que este año también lo quiere hacer 3 pases directos a la Olimpia eso no hay en ningún campeonato del mundo o sea eso está siendo un nivelazo increíble una pasada vale a ver vamos esto que sepáis que tengo más ganas yo de oírlo que vosotros vamos con la preparación porque si no tampoco te quiero tener aquí hasta las 10 de la noche y es un poquito tarde ya y así tampoco yo estoy tampoco te comemos la cabeza estoy súper a gusto Jorge a ver te digo ya te digo bueno es que no hemos hablado mucho y muy mal por mí por no preguntar la palabra que yo te dije que confiaba al 100% en todo lo que me dijeses y yo voy a hacer lo que mande el papel y ya está entonces preparación bueno decirle a la gente que ya hemos empezado a apretar ya hemos empezado a apretar como me comentaste lo vamos a hacer en bloques como 3 bloques solo me comentaste apretando más y más y bueno no sé qué enfoque quieres dar qué tienes pensado qué va a pasar y qué vamos a hacer al final bueno lo que va a pasar es lo que nosotros queramos que pasemos ¿vale? o sea yo tengo muy claro tu disciplina yo creo que en eso nadie tiene dudas y yo lo que tengo que hacer eso está claro eso nos va a llevar al éxito todavía es aún pronto para decidir una competición o poner una fecha ¿no? porque yo creo que tampoco creo que tengamos que tener esa presión y que no nos va esa presión no nos lleva a nada tener una fecha no nos lleva a nada ahora prepararnos al 200% para dar el 200% encima del escenario ¿vale? sin prisa sin presión ejecutando y haciendo como hemos comentado al principio sin pasearnos Jorge para mí venga vamos a empezar poco a poco venga para que no pierdas la masa muscular para que no pierdas la fuerza el turismo de toda la vida ha sido pisar el acelerador la palabra es sufrir efectiva efectiva correcto y el objetivo es obvio el objetivo es presentar tu físico con lo que hace falta para ganar un campeonato profesional es decir las líneas las tienes ¿qué hace falta? una separación una separación y calidad extrema por lo tanto también tienes la piel simplemente es seguir el esquema y el programa que vamos a seguir y después la puesta a punto que eso para mí es lo más fácil porque si en algo me especializo es la puesta a punto ¿vale? y ese es el objetivo es que en realidad en realidad si a mí me preguntan oye Raúl describe un poco la preparación es que la descripción de la preparación es llegar al 200% siendo el mejor es que no hay más no hay más ya mi forma de preparar bueno yo tampoco tengo una forma de preparar al final yo me adecuo a ti y para eso tenemos un contacto semanal semanal analizar porque cuando o yo pienso que cuando un preparador prepara un atleta se tiene que fugar en atleta es decir yo no puedo tener en la cola cinco atletas es decir bueno ahora viene Jorge a ver Jorge que estaba haciendo no yo ese día yo sé que tú me vas a enviar reporte yo desde que me levanto sé que estoy esperando y estoy concentrándome en lo que hemos estado haciendo y esperando reporte analizo lo que hemos estado haciendo el aspecto que tiene junto a las sensaciones para saber que tenemos que cambiar ya está como si me preparase yo mismo tío estamos hablando de la preparación y me pongo hasta serio de pensarlo te lo juro te lo juro por dios que me pongo hasta serio o sea para mí es estoy ya en el modo ese que hablamos siempre y es me pongo te prometo que estoy hasta nervioso ahora mismo de pensar en la preparación además mira Jorge yo creo que te lo he dicho otras veces a mí cuando tú saliste a competir a mí hubo una cosa que me dolió un poco como de cualquier culturista español que digo coño ha faltado ha faltado esto ¿no? faltó llegar al 100% en la primera competición ¿vale? eso no puede fallar y hay que llegar mejor que en tu última competición es decir yo he visto un la segunda sí que llegamos bien pero Jorge yo he visto un mira Jorge si yo fíjate fíjate lo que voy a decir me acuerdo que me lo dijiste me acuerdo lo primero que me dijiste fue esto ¿te acuerdas? lo primero que me dijiste fue en la primera no has llegado y el cambio ha sido dramático en la segunda pero que yo pienso que puede salir mucho mejor y ese es uno de los hechos por los que estamos juntos porque puede salir mucho mejor muchísimo mejor más duro más seco con más separación y más lleno pero tú como otros muchos como muchos como decía Sergio Fernández como muchos otros caballos de carrera necesitas una atención oye que yo no que con esto no quiero decir no es un ataque a absolutamente nadie es tu opinión es tu opinión si si totalmente totalmente necesitas necesitas una atención máxima y analítica de todo lo que hagamos entonces yo estoy muy seguro de lo que vamos a hacer y lo que vamos a presentar encima del escenario como he dicho antes bueno ya la competición es muy subjetiva ¿vale? ya puede pasar lo que pase ya es cuestión de rodar 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 lo que tú puedes controlar es salir al 100% y lo que no puedes controlar es lo que pase externamente eso ya está mira Jorge cuando yo he puesto de ejemplo muchas veces a un culturista que coincidía bueno coincidía en la que siempre coincidíamos juntos calentando porque él salía antes que yo ¿no? y fue Darren Charles Darren que se pasó a classic Darren lo ganó lo ganó todo todo no tenía piel Jorge y yo y yo veía yo veía todos los classic abajo y era todos contra él era único y yo decía joder pero qué fácil es o sea ¿por qué no llegan así? ¿por qué no llegan así? bueno no llegan así porque las preparaciones fallan fallan porque aunque parezca que no a nivel profesional fallan fallan pero cuando un tío en este caso en la categoría classic llega como un Darren Charles con la piel bueno que parecía que no llevaba piel y ya con una figura bonita de saber estar encima del escenario pues prácticamente Darren es que arrasaban las competiciones entonces como classic lo primordial es eso bueno totalmente ya te digo yo estuve preguntando a todo el mundo todos los jueces a los que preguntaban era condición y yo mismo lo descubrí el año pasado lo que te comentaba la primera llegué en una condición la segunda en otra con menos peso y parecía que pesaba más encima del escenario incluso mira fíjate uno de los grandes errores y con esto unimos un poquito el tema de la condición y que muchos preparadores creo que fallan es que termina la carrera competitiva y quieren hacer un gran volumen descontrolado ese es un gran problema porque al final esos cuerpos con esa condición extrema son cuerpos que se mantienen bien o hacen un volumen muy controlado año tras año ¿vale? entonces conseguir esa condición extrema parte de empezar una dieta con una buena condición no empezar con un 30-40% de grasa corporal ¿vale? porque al final la preparación lleva un tiempo al final llegas tienes un estrés y llegas arrastrándote llegas fatigado entonces bueno yo esto lo he dicho en muchos seminarios en directo Jai Kaller en el último campeonato que creo que fue el mejor campeonato de su vida cuando le preguntaron en muscular de Pelopeng qué hizo diferente en esa preparación dijo que era la primera vez que se había mantenido en época de volumen más limpio ¿vale? y ahí tienes y ahí tienes a un a un a Darek a Darek que lo hemos visto hacer una exhibición tremendo grande pero con una condición increíble ¿qué quiero decir con esto? yo no sé el chico cómo va a entrar en 212 si entran porque si entran si entran porque al final son le pasaba a Fletch-Lewis por una por otra entrará pero al final ¿qué te quiero decir? que lo que yo decía muchos años se está cumpliendo o sea tienes que tener una buena condición en una época de volumen claro ¿y cómo ganas masa muscular controlando la comida? pues igual que controlas la definición controlas el volumen ahí tienes a Darek un tío increíblemente grande lleno, redondo y con una separación muscular impresionante lo que pasa es que la época de de off-session de volumen pues tiene que estar controlada y supervisada cada semana pero claro ¿qué ocurre? que cuando acaba la época de definición ya la cosa se relaja ya vienen las fiestas yo algo que no hacía Jorge yo algo que no hacía yo no me relajaba en el año entero ¿por qué? porque yo yo no tenía una genética privilegiada en lo que era masa muscular pero tenía tenía una buena espalda y una condición que es como yo hacia arriba con una condición extrema ¿vale? entonces para tener esa condición yo tenía que controlar los volúmenes ¿vale? y yo estaba compitiendo con condición desde 90 kilos hasta 97 kilos es decir yo he progresado ganando masa muscular manteniendo la condición sobre todo aprovechando los rebotes ¿no? de poscompetición supongo que será la clave la clave de ese de ese subir limpio es compitiendo rebote compitiendo rebote compitiendo rebote ¿no? y manteniendo físico es que al final una de las claves del culturismo en general es jugar con las sobrecompensaciones ¿vale? los famosos ciclos de carbohidratos de de creyaceto el mantener esa flexibilidad después de competir ¿vale? es decir yo yo aprovechaba el efecto el efecto rebote después de competir que yo incluso muchas veces en internet veo es que es una tontería eso no, no mira Hanny Rambo es uno de los preparadores que juega con efecto rebote ¿vale? o sea Hanny Rambo totalmente juega con efecto rebote y una de las puestas a punto más rebuscada y más complicada que hay teniendo una buena condición es coger ese aspecto encima del escenario después de que acabe la competición es decir después de tomar diurético después de que acaba la competición ese efecto rebote de que joder ahí te ves mejor que nunca pues en eso Hanny Rambo es un 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 ahora mismo estamos en la tercera semana de esa preparación bajando tú más o menos que esto como siempre puede ser 20 que 25 que 16 que 10 pero más o menos que esperas en cuanto de cara al físico como esperas que evolucione en cuanto a las semanas más o menos en cuantas semanas piensas que tendremos un físico y digamos vale nos podemos plantear algunas cosas o sin más ir poco a poco semana a semana obviamente lo que te digo dependerá del físico y de cómo vayamos cómo evoluciona todo pero tienes más o menos unas semanas claras en las que digas aquí estaremos ya en un punto donde podamos elegir campeonato y donde podamos plantearnos cosas yo creo que teniendo la condición que tienes y como como vamos a ir ahora enlazando la preparación yo creo que en 8 semanas 8 semanas desde ahora desde ahora yo creo que podemos permitirnos decir joder tienes este este punto y podemos decidir competiciones sin ninguna duda caería más o menos como mínimo como máximo como máximo como máximo que lo mismo te digo que en 4 o 6 semanas hemos dado un cambio bastante bastante gordo es decir tú dices que la que la dieta está apurada no 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 que va que va si yo ya lo sé si yo ya sé a lo que he firmado yo ya sé lo que he firmado yo ya lo sé eso yo te lo dije una semana más o dos semanas más y tú vas a estar ya en la última etapa de la competición o sea no nos vamos lo que no podemos es cometer cometer el fallo que comuten que siguen cometiendo profesionales y es perder el tiempo pasearte porque vas sufriendo al final estrés con el cardio con todo que no que no que no podemos pasearnos que estás al 100% en todo en entrenamiento en cardio tenemos que tenemos que ir al 100% y después cuando si hay tiempo pues hay tiempo para cargar para llenar para todo para la puesta a punto pero tenemos que estar listos muchísimo tiempo antes claro entonces viendo esto obviamente es deja más o menos unas fechas podríamos incluso plantearnos como dos mini temporadas dentro de la segunda temporada para salir esa es la idea porque mira la idea es y esto tú mismo lo vas a comprobar o lo has podido comprobar salir para hacer dos competiciones no te lleva a nada no te lleva a nada tienes que hacer lo que es una temporada una temporada se trata en esa temporada y en esa temporada puede haber cuatro, cinco, seis campeonatos eso es la liga pro tú juegas en una liga pro tú no eres amateur que dices bueno voy a ir a este campeonato a probar no porque cada campeonato es un mundo y dentro de que salgas al cien por cien en la primera competición vamos aumentando ese porcentaje en las siguientes competiciones ciento veinte ciento veinte ciento veinte y cada vez sale mejor ¿vale? claro totalmente o sea al final esto es así cada vez que pasa una competición por mucho salga al cien por cien siempre pero claro pero la idea la idea es ver antes de que acabe claro te va a coger te va a coger entre una temporada y otra pero obviamente tienes que pisar esta temporada y la siguiente eso por seguro la tienes que pisar que guay es que estoy así un poco expectante porque esto no lo hemos hablado aún entonces para mí esto es esto también es nuevo no creáis que es solo nuevo para vosotros también es nuevo para mí entonces estoy un poquito cogiendo información y demás por ejemplo lo de las seis semanas de estar listo ocho semanas de estar listo es nuevo para mí entonces es algo que joder que tenía muchas ganas tío de oír o sea estoy ahora mismo que me apetece a entrenar y todo no hacer cardio pero a entrenarse a entrenarse nada genial genial no no para mí me parece una pasada ya te dije este año me apetece mucho competir lo cojo con muchísimas ganas y ya sé que aún no hemos sufrido ni una décima parte de lo que vamos a sufrir pero pero nada me estoy poniendo hasta nervioso solo de pensar en en seguir o sea que por mí ya te dije por mí adelante que no sea por comer o sea que eso a mí y aparte yo vi en el en el poco tiempo que llevamos de la pre-competición yo creo que vas a cambiar muy rápido porque para empezar tiene un porcentaje muy bueno ahora mismo y yo te he dicho ocho semanas como un máximo pero cuando empecemos a apretar tú en cuatro o seis semanas joder ya tienes un cambio ya hemos cambiado un cambio radical ya hemos cambiado en tres en dos semanas y media tres ya hemos cambiado o sea que y aún no hemos apretado de todo aún no hemos apretado de verdad o sea que con ganas pero una cosa que tenemos que tener clara e insisto y lo voy a repetir cada campeonato es un mundo Jorge es un mundo en un campeonato presentas una condición increíble y quedas el décimo y en otra competición con los mismos competidores y jueces diferentes ganas ganas y eso te puedo decir de muchísimos competidores profesionales y españoles vale hay que seguir eso es la liga profesional hay que seguir yo hice un séptimo puesto en el New York Pro y el siguiente fin de semana me fui a Toronto con los mismos competidores más 20 más éramos 37 hice un segundo puesto porque todo cambia Jorge todo cambia y siempre se va mejorando siempre vas viendo porque eso es otra muchas veces hablamos de la preparación de la dureza de la calidad de cómo salir pero muchas veces no sabes dónde vas a encontrar ¿vale? lo mismo te encuentras un oponente que de por genética por sí lleva esa definición extrema y tenemos que mejorar algo o tenemos que mejorar meter un kilo un kilo más o dos kilos más es decir que también un poco es redirigirnos de lo que veamos con los demás competidores tenemos que adecuarnos a eso ya que a lo que los jueces estén pidiendo también que obviamente en tu categoría es muy fácil sí es mucho más sencillo al final tu categoría es mi especialidad yo hubiese sido un clásico prácticamente si no me hubiese retirado en la categoría profesional lo tengo claro la categoría clásica sin duda alguna es donde mejor se marca lo que piden los jueces la clásica es lo más sencillo yo aún sigo sin entender lo que se pide en men's y en open pueden pedir lo que quieran o sea pueden pedir absolutamente lo que quieran ya sea tamaño condición freak o lo que sea ahora parece que están pidiendo un poquito más de simetría más bonito más balance y demás pero en clásica se pide siempre lo mismo o sea eso eso no va a tener ningún ningún problema talidad separación muscular porque al final la separación o sea podemos llevar la piel ultra 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 fina pero no llevar separación muscular eso va a ser que se tenga más pequeño en el escenario ¿vale? o sea hay que tener cuidado que yo siempre pongo el ejemplo mira de un culturista super querido ¿no? con Silvio Samuel Silvio en España salía y yo recuerdo que las veces que coincidíamos con él compitiendo tenía la piel de la pierna como un papel de fumar se le veían las venas microcópicas pero llevaba el músculo tan 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 lleno tan bombeado o sea iba tan iba tan lleno una carga tan grande que no tenía separación en las piernas ¿no? una extensión de cuárez antes de salir efectivamente efectivamente lo tengo en la cabeza tengo en la cabeza claro pues Milos ¿qué hizo? quitarle quitarle tres kilos creo que fue lo que le quitó y le y le descargó la pierna es decir después de cargar le descargaba la pierna entonces joder Silvio ha salido más grande no ha salido más grande ha salido con menos peso pero con mayor separación y lo mismo le pasó a Jay Kaller que un programa de conectado lo discutíamos entre Sergio Roberto bueno y los invitados también salió con un kilo kilo y poco menos y se le dio Jay Kaller más grande de nunca entonces muchas veces ya no es la condición sino la separación muscular ¿vale? y eso es algo muy difícil y que depende también de la puesta a punto porque claro si te si quieres si buscas la separación y debasias demasiado te puedes ver pequeño claro ¿vale? pero bueno eso es más un poquito la puesta a punto de la semana y yo te digo que yo la puesta a punto es lo que yo no me yo no me no me creo un especialista en nada pero la puesta a punto si es algo que me claro me ha gustado mucho y lo controlo totalmente pues nada nada yo por mí ya yo por mí ya estoy o sea yo ya he oído todo lo que tenía que oír ya tengo ganas de que empiece un nuevo día mañana hacer el cardio el lunes para darte reporte y ver qué pasa y ver qué pasa nada tengo muchas ganas de verdad o sea dejando un poquito la coña ya te he dicho que yo cuando hablo de la preparación me pongo bastante serio porque yo soy un tío muy disciplinado en este aspecto y por eso jamás entendí lo que te he dicho antes al principio de la entrevista no entendía cómo puede ser que a ese nivel no hagan dieta o no lleguen a sufrir con la dieta porque ese a mí no me cabe en la cabeza no sé si es porque yo pues lo que te has dicho no tengo no eres tan privilegiado como ellos y entonces no tiene y ellos se relajan ¿no? al ser tan privilegiados genéticamente pues se pueden relajar un poquito yo a mí no me no me cabe en la cabeza como alguien de ese nivel puede fallar en algo que realmente no se puede fallar o sea es algo que dices tío no comas o sea no es tener el músculo más redondo o la inserción más marcada la estructura del ancho curricular más grande eso ya no lo puedes cambiar pero tío que falles en no comer a mí no me cabe en la además Jorge bueno esto la culpa a ver la culpa ya no lo tiene el atleta sino el preparador ¿no? que al principio quiere ser muy conservador muy conservador muy conservador y al final por ejemplo en tu caso como clásis ¿qué conservador quiere ser? si tú el peso muscular es el que tiene obviamente no lo vas a perder pero lo primero que hay que hacer es pulirlo mira te pongo el mismo ejemplo que hemos hablado antes John Midas John Midas no fallaba John Midas nunca salía gordo podría tener la estética que tuviese pero salía duro como una piedra como nadie claro es que la estética no la podía controlar digamos como ha nacido pero lo de salir duro sí que se puede controlar eso sí que lo puedes controlar John Midas dos meses antes te dejaba con los 30 gramos de ciclo de estrina intra-entreno y un poquito de arroz después de entrenar y se acabó proteínas y vegetales y él no fallaba no fallaba pero ahora pasaba hambre desde el principio claro totalmente entonces aunque parezca increíble repetimos aunque parezca increíble pero yo lo veo a día de hoy empieza la preparación no bueno empieza la preparación pero la dieta las primeras semanas es una dieta de volumen porque va reduciendo muy poquito a poco muy poquito a poco y yo creo que no digo que ni más rápido ni más lento pero se pierde mucho el tiempo y al final aquí mismo en España lo vemos lo hemos visto en el Mister Olimpia hemos visto muchísimos grandes competidores de nuestro país cómo no llegan con la condición porque les coge el toro ¿por qué? les coge el toro con la dieta que parece increíble con el nivel que tiene sí pero siguen fallando en eso siguen fallando igual que el ejemplo de Mustafa lo ha tenido que coger un preparador le ha tenido que cerrar la boca y decirle aquí el arroz lo va a ver tú lo va a ver justito no tengo ganas de verlo este domingo tengo muchas ganas porque ese chico si sale como una condición va a hacer daño porque ese nivel de masa muscular no hay mucha gente que lo tenga en el mundo es un mass monster pero de manual le falla siempre el salir que no tenían la condición nunca tiene un corte en el cuárez no tiene un corte en tarima no tiene un corte el año pasado decía pero bueno pero este hombre con la masa muscular que tiene es imposible ¿qué quiere mantener? si se quita 5 kilos se le va a ver enorme y se va a ver ultra duro y aún es el más grande de la tarima con 5 kilos menos claro pero tú sabes también dónde está el problema en el olimpia en el en el atleta insignia que es Virami tú sabes lo que le ha pasado a Virami que no le han cortado el rollo que no le han cortado el rollo que no han venido y le han hecho en el olimpia toma fuera a tomar por culo que no que no para eso tiene un hadichopan ultra duro para eso tiene que ganar un hadichopan claro que no han tenido cojones de cortarle el piezo y lo tienen ahí porque al final el olimpia no deja de ser un espectáculo y es el digamos ahora mismo el superhéroe mundial Virami pero que la culpa también la tienen los jueces porque no le cortan el rollo no le cortan el rollo sí lo que hicieron lo que hicieron con Phil cuando le ganó Roden que le dijeron o arreglas la barriga o aquí no ganas eso es y le ganó Roden por eso porque no tenía la barriga en su sitio y le dijeron tú ya no puedes ganar hasta que no arreglen bueno y en 212 ha pasado bueno en la era ahora de los 12 de Calderón como grandes atletas Dave Henry que está increíble increíble pero ya le falla el abdomen bajo se ve que tiene un problema fuera ni Dave Henry ni Leche te cortan el pienso y a tomar por culo ¿vale? entonces claro como hay esa insignia pues en culturismo siguen obsesionados con el tamaño 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 y al final al final pasa mira palabras textuales de Milos Sartre ¿vale? ya Milos culturismo profesional una mierda esto me hizo una mierda se duerme se duerme se duerme porque no ve condición no ve pero también porque venís de una época donde con la condición la dureza todo eso estaba muy marcado y ahora claro es que no no es lo mismo no es lo mismo sí Jorge sí Jorge pero oye yo disfruté a Birrami en Alicante y me eché la mano a la cabeza viéndola hacer una exhibición verá que yo para ver un culturista quedarme flipado lo veo haciendo una exhibición y punto ¿vale? o voy me voy a Dubái a donde sea y lo veo y lo veo entrenar pero una competición hay que llevar hay que llevar condición hay que llevar dureza calidad sección que no tío que no 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 para que eso cambie tiene que haber ganado Javi Chopin sobre todo este año claro y para el 90% o sea tú con cuántos amigos y yo con cuántos hemos hablado cuántos directos Javi Chopin por condición por más a ver por tamaño respecto a la condición y la calidad pues claro que tenía que haber ganado y que no se queda flojo de tamaño Javi Chopin que tampoco se va a quedar flojo es que al final Jorge el culturismo es músculo ¿vale? es músculo ¿vale? pero que un músculo con condición no esas no esas no esos esos pieles y esas pieles tan 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 gruesas que prácticamente es que no sé a ver quizás quizás es verdad que somos unos yo en mi caso soy más más de los más de los antiguos ¿no? de la vieja escuela ¿no? pero yo creo que no y podemos verlo también el Clásic como joder es lo que más más expectación levanta es de lo que más se habla nosotros mismos cuando estuvimos en directo comentando el Olimpia estuve con Sergio Roberto y demás nosotros lo flipamos con el Clásic y también el Clásic está llevando a unos niveles que cada año sale alguien por ahí que dices ¿dónde estabas tú escondido? o sea esta es una categoría donde está yendo muy fuerte la gente muy muy fuerte a mi pena a mi pena está yendo una categoría que está yendo muy muy fuerte la gente está yendo una puta locura la verdad en Clásic cada semana encuentras a un brasileño algún iraní algún no sé y que sale y dices joder que puta locura no no totalmente yo también lo pienso pero sí que es cierto que hostia es que el puto Big Ramy ese tamaño ojalá verlo seco algún día porque eso va a dar miedo eso va a dar miedo yo creo yo creo que todos fliparíamos ver a un Big Ramy con 5 kilos menos encima del escenario lo fliparíamos nada sería perfecto es el culturista perfecto para mí es el culturista perfecto o sea no pido más no pido más pero bueno parece parece que este año tanto a nivel amateur como profesional la cosa está cambiando se están pidiendo cuerpos más duros más secos vamos lo hemos podido ver a nivel nacional sí pero también yo en open por lo menos lo que veo que está saliendo muchísima gente con más estética más Rafael Brandao Sansón Daouda Queen Biscu toda esta gente que tiene una estética muy bonita son impresionantes visualmente es precioso pero ninguno sale con la condición de Javi Chopin tampoco no hay ninguno que digas eres muy bonito eres muy estético también parecen físicos impresionantes eso son otro tipo de nivel en cuanto a estructura estética simetría pero ninguno llega con esa condición que dices tío yo he visto a Dorian Yates a Flex a Flex Wheeler toda esta gente que apretaba y decías hostias es que eso está pegado y tampoco lo vemos no es culpa del tamaño de Big Ramy es culpa de algo que yo no lo sé pero es que al final Javi Chopin es la realidad de lo que tendría que ser un culturista muy cero limpia un atleta con masa con mucha masa muscular y con una calidad y una dureza extrema y el año que viene cuando se prepara otra vez a ver quién es el mejor y a ver quién le ha echado más cojones a la dieta pero es que no hay dieta Jorge que no hay dieta que no hay dieta para mí eso yo aún me lo sigo sin coger lo sigo sin coger porque es que no me cabe en la cabeza sí que sé yo en persona este año además yo no he competido contra él yo competía en Classic competía en Open y yo lo he visto en el backstage y no hacía las cosas como tenía que hacer y ahora no voy a decir el nombre obviamente pero cuando terminemos el directo cuando te lo diga vas a decir sí sí es más ya hemos hablado de él muchas veces por privado y yo sí que lo he visto que decía tío ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo? mira te voy a poner el ejemplo de un culturista que le tengo mucho cariño porque yo coincidía competía con su hermano y bueno le tengo cariño y es a Rolly a Rolly Winkler Rolly Winkler le fallaba la dieta le sigue fallando la dieta es su problema es la dieta recuerdo en una Olimpia que fue el peor bueno de los tres Olimpias que competí fue el peor Olimpia de la historia y yo recuerdo que le traían la comida y yo decía ya digo este hombre es que no controla no está controlando yo no sé cuántas comidas en un día le trajeron lo veía lo veía a comer ya te digo porque yo compartía con el hermano y lo tenía siempre lo tenía al lado y yo decía algo falla claro fallan son preparaciones que no controlan la comida que no controlan y parece que no pero para controlar la comida para controlar el hambre hay que estar muy mentalizado y tener un buen entorno buen entorno y que tenga un gran físico una gran genética y que ese 130 kilos no quiere decir que sea más fuerte que tú Jorge vale al final todos somos humanos y somos iguales y algunos pues pues no llegan no llegan Dorian Dorian Jace en ese caso pues era un kamikaze tanto en los entrenos como en la dieta cuando había que comer comía y cuando había que que dejar de comer que restringir restringir ya vale yo también pienso que es un poco más el tema de nacer con ese don y ese privilegio físico y genético que te relajas al fin y al cabo porque Rolly es un portento físico es un puto espectáculo yo presupongo que será pues eso que al final sabes que eres único en el mundo y te relajas un poquito en sufrir presupongo que será por eso porque si no a mí no me cabe en la cabeza no sé en la cabeza de un mortal no entra el llegar al AIT y no sufrir mira Jorge tú llegas a un campeonato a un backstage y estás viendo a a leones furiosos pensando en comida en cualquier competición acaban de competir y a dónde van los competidores en qué piensan a la pizza comer 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 o sea es que es el santo grial el que controla esta vale el que tiene cojones de controlar esta es el que llega al éxito entonces pero estoy hablando de a nivel amateur a nivel profesional o sea el que controla la comida el que controla la comida ya no el hambre la comida vale cansa al final el éxito pero es que hay muchos grandes profesionales que no controlan la comida que no la controlan Jorge vale en qué piensan culturistas en competir que tiene hambre hambre o sea hambre eso de no no yo no paso hambre posible acaban una competición y van todos como luego tú viles después de una competición que no se vayan a comer que se vayan y dices ¿qué dices? me voy a comer a comer lo que sea un helado pues lo pasan se pasa mal tío es que el sacrificio de la dieta es muy duro si no todo el mundo saldría igual de seco igual de duro totalmente totalmente bueno llegaremos a sacrificio poco a poco poco a poco poco a poco dentro de cuatro semanas me veréis con ojeras muertos y que no podré no te voy a robar más tiempo que ya es un poquito tarde seguro que tienes ganas de desconectar y aparte ya vamos a una hora y veinte y tío decirte una vez más un puto honor para mí te lo juro no tengo que bailar la ola a nadie ahora mismo ya no hace falta nunca ha hecho falta o sea que mil gracias por se lo digo delante de todo el mundo mil gracias por ofrecer la ayuda porque me parece una puta locura y que y que lo voy a dar todo tío o sea lo que pongas en el papel se va a cumplir a rajatabla y eso de no cumplir con la dieta no va conmigo o sea que por eso por eso tenlo claro así que nada muchas gracias por por haber venido por todo y y bueno también voy a despedir un poquito ya esto también porque si no me quedaría hablando contigo toda la noche eh nada Jalís muchísimas gracias por estar aquí espero os haya gustado muchísimo o sea hemos traído literalmente a una eminencia en el culturismo tanto como atleta como por por preparador por como conocimiento podríamos llamar o sea que espero que hayáis pues no sé disfrutado de esta charla o sea entretenida que hayáis aprendido que sepa que estamos en preparación que sepa que ya llevamos tres semanas y que vamos a sufrir como unos hijos de puta pero bueno ya sabéis lo que toca en competición es eso y y poquito más echarle huevos como dice Raúl sufrir con la dieta cerrar el pico hacer el cardio entrenar y y poquito más y ojalá salir en tarima este año con como toca ojalá y conseguir los objetivos y conseguir los objetivos así que nada Raúl te mando un abrazo fuerte y igualmente si quieres decir algo o despedirte o lo que sea nada 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 igualmente un placer y nada espero que que no sea el primero ni el último y ya iremos seguro ya iremos dando resultados y tanto y tanto unos pequeños updates para que cuentes un poquito la dieta y demás como va el enfoque de la preparación seguro así que nada Javlis muchas gracias por estar aquí nos vemos pronto muchas gracias a ti Raúl por todo y señores nos vemos en el siguiente directo vale cuidaos gracias